PSC Televisión presenta el siguiente programa. Muy buenos días, bienvenidos al programa Crea Fácil, recuerden que este espacio es hecho para ustedes con mucho amor, mostrando la artesanía, el arte, el talento tulueño y hoy tenemos el gran honor de tener a doña Ligia Carvajal de Bravo, ella es la gerente de la Granja de Lato, entonces acá la tenemos presente y ya que en este mes de la mujer, por qué no resaltarla. Muy buenos días doña Ligia, ¿cómo está? Buenos días, pues muy bien, gracias a Dios. Bienvenida al programa Crea Fácil. Muchas gracias, les agradezco mucho toda esta invitación que me han hecho y todo. Y con mucho gusto vamos a ver en qué les podemos colaborar. Bueno, antes de todo queremos preguntarle, ¿quién es Ligia Carvajal de Bravo? Comentemos a todas estas personas que nos están viendo en este momento, ¿quién es Ligia Carvajal de Bravo? Pues Ligia Carvajal de Bravo es una señora que nació en Tuluá, se crió y se educó en Tuluá y vive en Tuluá. Ahí tuve mi familia, me casé, tuve mi familia y toda mi familia ha quedado, todos trabajan con nosotros en la empresa que actualmente tenemos. ¿Cuántos hijos doña Ligia? Son nueve hijos, tres varones y seis mujeres. ¿Cómo nace la idea de la granja Lato? La granja Lato nació a raíz del pan de bono, que yo en mi casa en Tuluá, en el centro, yo hacía el pan de bono. Y entonces, y el esposo mío lo repartía de tienda en tienda, desde las siete de la mañana empezaba a repartirlo. Y viendo que se gastaba mucha leche, entonces el esposo me dijo, nosotros vivíamos por allá por el barrio El Príncipe y esos eran puros potreros. Y entonces el esposo me dijo, mija, compremos una vaca para no comprar tanta leche y para darle leche buena a los muchachos. Y dije, cómprelas, que yo las ordeño, cómprelas. Y en realidad las compró y empezamos a ordeñarlas. Y en realidad nos dio la leche para mojar el pan de bono y para el gasto de la casa. Y vimos que el ganadito era rentable. Entonces, cada mes comprábamos una vaquita con lo que el pan de bono nos daba. Con todos los ahorros, ¿no? Con todos los ahorros, con todos los ahorros que nos dejaba el pan de bono. Qué bien, doña Ligia. Ante todo, una familia de admirar. El gran ejemplo de seguir a muchos tulueños. Son muy unidos, trabajan en equipo. Qué lindo lo de ustedes, doña Ligia. Pues, hasta la misma familia mía, ellos vienen admirados de mi persona. Porque ellos decían, vos que eras la negra mimada de mi papá, fuiste la que más fuiste capaz de trabajar entre todos nosotros. Vos es una verdad que hermana, me dicen ellos. ¿Cuál ha sido el éxito? ¿Qué clave, doña Ligia, en cuanto a tener una empresa? Ser muy pujante, perseverante. ¿Qué más podemos decir? Pues, más que todo porque eso yo creo que me lo inculcó mi papá. Porque mi papá fue un hombre muy realista en la vida y él no dejó terminar bachillerato, sino que nos metió a estudiar contaduría pública en las escuelas colombianas de alto comercio y finanzas. Llamaba Escolombias. Y tan presto terminamos allí que recibimos el grado, él me puso a trabajar con él en una fábrica de caseosas, el progreso que él tenía aquí en Tuluá. Esa fábrica y ese motor que movía todas esas máquinas fue el primer motor que se movió en Tuluá. Y a raíz de eso yo salí seguramente industriada porque yo le llevaba a manejar hasta el día que me casé. ¿Qué palabra, qué éxito se puede decir? ¿Qué palabra se puede decir para de pronto empezar a generar empleo? Pues para generar empleo, primero que todo, hay que tener muchas relaciones humanas. Hay que ser uno muy humano para manejar personal. Yo tengo empleados ya jubilados y han seguido trabajando conmigo. Porque fue lo primero que me dijo mi papá, vea mija, usted ya estudió números y cosas, ahora me va a leer este libro. Y yo me dije, ¿y esto qué es? Papá me dijo, y leí, decía relaciones humanas. Mi papá era un hombre muy humano, mejor dicho, Jesús Carvajal en Tuluá, todo el mundo le decía la avenida. Buena patrona, doña Ligia, ¿no? Sí, gracias a Dios tengo esa fama. Gracias a Dios. Doña Ligia, ¿dónde está ubicada la Granja de Lato? La Granja de Lato está ubicada en la vía a Río Frío, avenida Aeropuerto Farfán llama, avenida Aeropuerto Farfán. Por ahí a unos 700 metros, 800 del terminal de transportes. ¿Cuántas personas trabajan acá, doña Ligia? Aquí trabajan cuatro operarios, un operario, seis muchachas que se les llegan aquí y aquí se les adiestra, se les enseña al empacado, a la etiqueteada, a manejar los yogures, se les enseña todo eso. Y dos que tenemos en el punto de venta, dos vendedoras. Bueno, hoy que nos vienen a compartir en esta mañana, ¿qué receta vamos a ver a continuación? Pues primero que todo, la del pan de bono, que es la que más la gente le extraña. La gente dice, gente, torta de pan de bono, a ver yo lo apruebo. Y la gente queda encantada con esa torta. Y esa torta nació a raíz de que yo hacía el pan de bono y a veces no se vendía todo y se me quedaba. Entonces yo no sabía qué hacer con él. Y se nos vino la idea de hacer torta de pan de bono. Y las tías mías, como toda la vida, ellas fueron aquí en Tuluá, los que hacían toda la nochebuena a esa gente rica. Ellas me dieron la idea cómo podía hacerla. Y así la hice y así nos resultó. Y la gente se encantaba comiendo esa torta. Bueno, a continuación seguimos con la hija de doña Ligia, ella es Gladie Bravo. Entonces vamos a una pequeña pasión comerciales. No se muevan, no cambien de canal, que ya regresamos el paso a paso de la torta de pan de bono. Siguiendo en el programa Crea Fácil, estamos con nuestra segunda invitada, ella es hija doña Ligia Carpajal. Ella es coordinadora de producción de acá de la Granja Lato. Bienvenida Gladys. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Contenta por tenerte acá en el programa, compartiéndonos esta mañana una linda torta que nos vienes a preparar. Coméntanos, ¿qué torta nos vienes a preparar? Ah, les voy a preparar la torta de pan de bono, que nació a raíz de que cuando la producción era bastante, quedaba mucho pan de bono y no encontrábamos qué hacer con él. Entonces surgió la torta de pan de bono. Y la clave está en que mientras más viejo esté el pan de bono, mejor sabor tiene la torta. Bueno, ¿qué materiales, qué ingredientes vas a utilizar en este momento para hacernos la torta un paso a paso? Bueno, tenemos los huevos que van a la batidora hasta punto de nieve. Después de que ya está en punto de nieve, le echamos el azúcar, se deja batir por 10 minutos. Después de que ya bate 10 minutos la mantequilla, el azúcar que ya se haya disuelto, se le echa la mantequilla, por último se le echa la maicena, que la maicena es para que haga un poco de amarre a la torta, para que tenga facilidad de corte. Por último, cuando ya tenemos todo esto mezclado, se le echa al pan de bono, que ya está previamente remojado, con leche y se le pasan a picar los bocadillos y se le colocan encima. ¿Qué tiempo se deja remojar el pan de bono, Gladys? El pan de bono se deja remojar más o menos entre hora y hora y media. Es suficiente con eso, ya después tiene que estar parcialmente revolviéndolo y amasándolo para que él quede una consistencia como de masa. Bueno, como vemos son ingredientes que tenemos en casa, no son difíciles de conseguir, entonces eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo bueno, sí, que todo es casero, no hay necesidad de ir a buscarlo a ninguna otra parte. ¿Hace cuánto que, quién te enseñó esta receta, hace cuánto que hiciste esta receta? Ah, pues esta receta, mi madre, yo también soy empírica, todo lo que sé me lo ha enseñado de ella, a ella se lo enseñaron y ella me lo pasó a mí, entonces ya me tocó el turno de aprender a hacer las tortas. ¿Como coordinadora, qué te toca hacer? ¿Cuál es tu función allí? Bueno, mi función principal es coordinar los procesos de lácteos, que es el yogur, el kumis, la avena, el majar blanco, las tortas, todo eso me toca coordinarlo, que todo salga perfecto, que todo salga con buena presentación. ¿Hace cuánto que hiciste la granja Lato acá, que todo el mundo pues arrima, que rico, que uno viene de Río Frío y se come su arroz con leche, bueno, en fin, bastantes dulces, agradables y ricos que se hicieron en Tuluá. Bueno, en sí, la finca tiene 55 años, el punto de venta tiene 30, 35 años y ProLatteos tiene 5, que es lo que estamos ahora, es lo más nuevo que tenemos. Bueno, entonces comencemos, Gladys, a hacernos el paso a paso. Entonces, primero que todo, llevamos los huevos a la batidora. ¿Cuántos huevos más o menos? 5 huevos. Esta receta es para una sola torta, que salen 16 porciones, pero si tú quieres más, ahí no es sino que le vayas aumentando, le vayas doblando la cantidad que yo les voy diciendo. Para aquí son 5 huevos. ¿Tiene siendo como una torta de media libra o más o menos? Es una torta de libra y media, de correcto, sí, porque el pan de bó no tiene mucho peso. Entonces, a gusto. Empezamos entonces los 5 huevitos. Los 5 huevitos los ponemos a punto de nieve. Los ponemos a batir hasta que él hace punto de nieve. Cuando ya haga punto de nieve, entonces pasamos a echarle el azúcar. ¿Qué cantidad de azúcar, Gladys? El azúcar son 125 gramos para esta torta, para una sola torta. 125 gramos de azúcar, 125 gramos de mantequilla y media libra de maicena. Y dos bocadillos, que es lo que se le echa por encima de la torta. Entonces, los pan de bó no también tienen su cantidad. Para hacer una sola torta, hacemos 12 pan de bó no, los cuales se pican previamente en dos botellas de agua. Perdón, en dos botellas de leche. Ya después de que está la leche lista y el pan de bó no picado, se echan como a remojar. Y periódicamente, en cada 15 minutos, usted va y lo revuelve con sus manos, porque es la única manera para que el pan de bó no quede como una forma de masita. Porque si no se revuelve, entonces el pan de bó no va a quedar por encima seco y va a quedar como con unos chucitos. Entonces, va a ser difícil el corte con el cuchillo. Bueno, recordemos, ¿qué tiempo es para remojar los pan de bó no en la leche? Ah, los pan de bó no en la leche se dejan media hora, parcialmente, media hora remojados, como te digo, revolviendo y amasándolos para que coja con textura. Pero, ¿qué tal la experiencia? Veo que trabajan en familia. ¿Qué lindo es ese ejemplo? Ah, sí, claro, es muy bueno. Es muy bueno que todos estamos aquí juntos, todos aprendemos un poquito de todos. Y, pues, somos bastantes para ponerle frente a todo esto. ¿Cómo vamos allí, Glide? ¿Cuánto tiempo se deja en tiempo de nieve? Más o menos en tiempo de nieve. Allí todavía le falta un poquito. Ya después de que tiene el punto de nieve, como son tan poquitos huevos, ya tiene el punto de nieve. Entonces, mermamos la batidora a término medio y le usamos el azúcar. 125 gramos, ¿no? 125 gramos, correcto. Se deja mezclar un tiempo prudente, más o menos entre 15 minutos, para que el azúcar trate de disolverse bien. ¿Tus hijos también ya saben hacerte estas recetas, Glides? No, pero se las sabe comer. Y bastante que sí les gusta. Te pregunto, ¿qué consejos, qué mensaje les dan a estos salientes que nos están viendo en casa y que quieren de pronto tener una empresa como usted, tener como ese gran ejemplo a seguir? Ay, no, que tenga mucho tensón. Más que todo, mucha resistencia. Bastante amor, como dice mi mamá, perseverancia, perseverar, perseverar. Uno, cuando yo me vine para acá la primer vez, no tenía ni idea. Muchas tortas se me dañaron, muchos bizcochuelos, pero aprendí. O sea, cuando mi mamá me dijo, bueno, mija, ¿le toca a usted? Dije yo, bueno, mamá, entonces vamos a hacerle. Entonces yo me puse, sí, el primer día fue difícil porque pues uno nuevo, no sabía, se dañaron varias cosas, pero ya mientras más se dañan las cosas, más aprende uno. Porque ya no vuelve a cometer el mismo error. La experiencia es el maestro, como dijo tu mamá, la práctica. Correcto, la práctica es el maestro. Como dices tú, hacer las cosas con amor, con perseverancia, porque poco a poco vas de pronto puliendo, te vas como, pues, las cosas que te salgan mucho mejor. Las cosas salgan mucho mejor porque usted sabe que todo entra por los ojos. Y si usted ve algo bien presentado y bien hecho, a cualquiera le gusta. Poco a poco uno va perfeccionando, ¿no? Correcto, todo se perfecciona. Ya tenemos el azúcar, volvemos y mermamos la batidora a término medio y le echamos, le añadimos la mantequilla. Son 125 gramos. Ya después de tener la mantequilla allí, la dejamos que se bata un poco. La mantequilla no tiene necesariamente que ser, porque como ya está, ella es tan blanda, no necesariamente tiene que estar así unos dos, tres minuticos. ¿Cualquier mantequilla no sirve? Sí, cualquier margarina, cualquier margarina, o también le puedes echar crema de leche. Pero la mantequilla es mejor porque le da como más suavidad a la torta. Bueno, entonces ya después de echarle la mantequilla allí, entonces procedemos a echarle la maicena. ¿Qué cantidad igual? La misma cantidad. ¿125 gramos? 125 gramos, para una sola torta. El que quiera hacer más de esta, entonces lo único que hace es ir multiplicando y doblando lo que se necesita. Se la dejamos que se bata. ¿Qué tal la acogida de todos esos productos acá en Tuluá, fuera de Tuluá también? ¿Cómo ha sido la experiencia? Ha sido muy buena, digamos, al principio fue difícil, porque usted sabe que como todo, mientras que el producto se conoce y todo lo demás, las tortas han sido aquí, digamos, muy buenas. Además, hemos tenido muy buena acogida en la 14, con don Jaime Cardona, que él nos ha dado, le encanta la torta de maduro, a don Jaime, le encanta la torta de maduro. Esa torta de maduro fue la que nos hizo, nos empujó a meternos a la 14, porque a él le gusta mucho. Entonces, mientras más le guste a él, mejor nos va a nosotros. Bueno, ¿en cuánto tiempo se puede hacer esta torta, Gladys? Bueno, esta torta, usted me pregunta, ¿este procedimiento o el hornado? ¿El procedimiento y el hornado? O sea, ¿todo para que nos quede ya la torta completa? Bueno, listo, el procedimiento te puede gastar 20 minutos, haciendo todo, digamos, usted puede hacer, nosotros aquí hacemos tortas que son para, recetas que son para 4 moldes. De cada torta salen 16 porciones. Entonces, yo estoy haciendo una sola, pues para que la gente aprenda cómo se hace. Ante todo, Gladys, le digo que admiro mucho a su mamá y a usted, que comparten esos conocimientos, no son egoístas, que son bendiciones, son algo muy bonito de compartir en esta mañana. De pronto, paso a paso, ¿cómo elaborar una torta, una rica torta de pan de bono? Claro, yo toda la vida he dicho que eso hay que compartirlo, porque pues, si uno mañana se muere, entonces otro aprendió. Dice, ah, esta torta me la aprendió a hacer la señora de lato, como dice la gente. Entonces, uno dice, va pasando y va pasando, y dice, ah, sí, esta torta la hacían las señoras de lato, así como decían de mis tías las peñas. Y dice, ah, y esto se parece a la de las señoritas peñas, le decían a mi mamá, y aún todavía lo dicen. Ellas fueron las que le enseñaron a su mamá. Ellas fueron las que le enseñaron a mi mamá. Y mi mamá me enseñó a mí, a mí me tocó, yo creo que me tocó la mejor herencia, todo el conocimiento. Sí, qué lindo. Bueno, y vienes a compartirlo con nosotros poco a poco. Vienes a compartirlo con todos ustedes, correcto, sí, con todos ustedes, vengo a compartirlos. Comentémosle, ¿cuántas personas trabajan aquí, ustedes generan empleo indirectos, indirectos? ¿Cuántas personas hacen parte de ese gran equipo de trabajo? Bueno, directamente tengo el operario de la planta, tengo operario de la planta, tengo seis auxiliares, y mi mamá, mi hermano César Augusto, porque aquí todo lo manejamos nosotros. Los colaboradores que tenemos es porque no alcanzamos a ser todos solos. Entonces, conseguimos personal que nos colabore para poder alcanzar a llenar todas las expectativas que la gente nos pide. Sí, pero sí, tengo cinco o seis niñas que tienen las que manejan el kiosco y colaboran en la planta. Son a las que les enseño a hacer las tortas, les enseño a hacer los bizcochuelos. Entonces, al enseñarles a ellas, entonces, a mí me queda para hacer otras cosas que también tengo que hacer. Pero, fuera de Tuluá, ¿dónde venden todos estos productos más? Bueno, estos productos los vendemos desde el norte, Roldanillo, La Unión, Zarzal, Buga, Cerrito, Palmira y Cali. Estamos del norte hasta Cali. Vendemos lo que son las tortas premium, lo que son las tortas premium, las que usted las está viendo aquí, las vendemos en la 14. Bonita presentación, ¿no? Bonita presentación, sí, eso fue el... Tenemos sabores de coco. ¿Ah, tienen distintos sabores? Claro, sí, hay de coco, hay de natas, hay de pandebono, hay de queso, hay de combinado. Y la torta de pandebono, que es la que estamos enseñándole a hacer a los televidentes hoy. Bueno, Gladys, vamos a una pequeña pausa de comerciales y ya regresamos. Canal 81 de Telmen, no cambien de canal, que ya regresamos. Bueno, ya esto está listo, pues salgo allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!